buenas pues hoy vamos a hablar un poquito de cómo me ha ido con la transmisión la simano xt el xt modelo m8000 con el casete es un rey de 11 velocidades relación 11 el pequeñito 50 el grande y nada la verdad que decir que va perfecto perfecto no falla va súper bien yo no tengo ninguna queja por lo menos a lo mejor otra gente si pueden haber determinados casos en los que te dé problemas en otro vídeo más en estos días haré otro vídeo explicando posibles problemas de por qué no va bien y también otro vídeo regulándola y tal algunos vídeos de ese estilo hoy nada hoy era para enseñar los que tal iba y la verdad que va súper bien y nada para que vean cómo va más o menos no la he regulado desde el día que enseñe en el vídeo y la verdad que va perfecto entran todos los los platos no sé si se aprecia bien en la cámara porque como la cadena es negra aunque tengo que regularlo ya un poquito con el tensor en la maneta porque ya en algunos parece que entra pero con el uso pero igualmente no me falla va perfecto solo decir que la única vez en la vida que he tenido una transmisión que no se me ha saltado desde que la tengo ninguna vez la cadena o sea no se ha saltado de un plato ninguna vez ni hacia atrás ni hacia adelante baja perfecto también baja de uno en uno perfecto uno y ahí tenemos la verdad que va increíble es la mejor transmisión que he tenido con diferencia con todas las que he tenido y nada este vídeo era un poquito para enseñaros qué tal iba la verdad que va perfecto el bloqueo es muy bueno el tema del bloqueo para el rebote prácticamente la cadena de aquí no pasa entonces limita mucho el rebote y la verdad que se nota bastante usándola y nada decir que estos días haré un par de vídeos más de cómo se regula bien como siempre si os gusta dedito para arriba y nos vemos en el próximo vídeo